Hola mi amor Sotebello, buenos días, ¿cómo amaneció esa muñeca? ¿Cómo estás? ¿Enviar a todas? No. Mejor la voy a mandar a la lista de difusión. Hola mi amor Sotebello, buenos días, ¿cómo amaneció esa muñeca? ¿Cómo estás? Hola amorcito, bien, aquí extrañándote. Ay no, ya me está chateando este mágico intenso, me tiene harta. Dice que me pasa recogiendo mañana, miércoles, pero obvio, le dije que no porque no quiero ser amor. Ay amigas, como que tengo hambre. Sí, ¿verdad? Sí, esperen, esperen, me está llamando el tóxico. Ay no, no le contesté. Ay, me mandó una nota de voz. Ay, contestale, después los hombres se vuelven infieles por eso, yo por eso el mío, lo amo, nunca voy a encontrar un hombre como Jorge. ¿Quién? ¿Cuál Jorge? ¿Qué? ¿Ustedes conocen a mi novio? Jorge, ¿qué apellido es? Jorge Reyes. Jorge, pero si ese fue el que me invita a que pasara el fin de semana con él. Pero si ese me está escribiendo también por Facebook, o sea, me pidió el número y le escribe también a mis amigas más. Qué gracia que es este mi novio y todo este tiempo yo creyendo en él, haciéndolo grande, haciéndolo grande con ustedes, qué vergüenza, pero ya sé que vamos a hacer. Venga. Aló, mi amor. Aló, amor, soy yo de nuevo. Sí, es que fíjate que necesito que me ayudes con algo aquí en la casa. Ah, sí, yo llego, mi amor, solo me cambio de ropa y llego. Ok, mi amor, te amo. Gracias, mi amor, yo también te amo. Son la única. La única babosa. Mi amor. Mi amor, ¿qué es lo que tengo que reparar? Pasar gante, ya te digo. Amor, no te preocupes, yo ya lo hice. Te quiero hacer una pregunta. Dime, preciosa. Eh, ¿qué soy yo para vos? Pues sos todo, mi amor, sos la única mujer en mi vida. ¿Y por qué me preguntás eso? Ay, qué lindo. Porque es que estaba pensando en que el miércoles fuéramos a comer algo. ¿El miércoles? Sí. Alas, fíjate que sos salada, porque casualmente el miércoles yo tengo que ir a la iglesia. Maldito desgraciado, si me invito a salir. Amor, pero ya que no fue el miércoles, vamos el fin de semana a la playa, ¿qué decís? El fin de semana no puedo, porque quedé con mi mejor amigo de irle a repartir comida a una familia pobre. Imagínate que esas mujeres no tienen ni ropa. Desgraciado, como me dijo a mí que me llevaría a la playa. Ay, amor, por eso tú eres mío, porque siempre estás ocupado ayudando a los demás. Sí, mi amor, yo siempre que puedo les doy a esas mujeres. Te amo. Yo también te amo, mi amor. ¿Qué hacen estas mujeres aquí? No me digas que querés hacer un cuatrillo, golosa. Esa pregunta no hacemos nosotras, ¿qué haces vos aquí? ¿No las conoces? En mi vida las he visto. ¿Y por qué estás temblando? Ah, sí, entonces no me conoces. No, para nada. ¿Y esto qué es? Entonces, Verónica, salimos el miércoles, no tengo nada que hacer. Ese es un imitador de mi voz y le hace igualito, tiene igualita a mi voz. La gente siempre molestando con esos perfiles falsos. Ay, 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 ay. Maldito, bebé, que lo que yo te he querido de horror. Así te quería agarrar, desgraciado. Ay, no me digas que vos también me conocés. Ajá, ¿y qué es esto? María Laura, perdida. ¿Qué hubo? Mira, vamos este fin de semana a la playa y la pasamos rico. Aprovechá que soy un hombre soltero. Nadie me hace caso. Ay, señor de los desamparados. Ya, 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 ya. Basta. Esto tiene una explicación. Aquí lo que pasó es que... Es que... En primer lugar, vos, vos... Y vos... Ay, señor de los desamparados Ay, clase cachimboa la que me pegaron esa mujer Ay, mi cuerpo, ay, mi cuerpo Eso me pasa por mujeriego Pero perro que come huevo aunque le quemen el pico Le voy a chatear a Laurita Y entonces, Laurita, ¿por qué tan perdida? ¿No querés que nos veamos hoy en la noche? No sé, vos, ¿decidís? Me dicen Y lo tengo que admitir A ninguna me le niego Todas las quiero pa' mí ¡Suscríbete al canal!